Música Ok, continuamos y le tenemos todo en detalle Entramos en materia Atracan profesora Y le llevan más de 158 mil pesos en Aswa Veamos Música Así es Roberto Y es que en los últimos meses se han efectuado varios atracos A plena luz del día en la provincia de Aswa Y esta vez la afectada es Yuderca Geraldo Residente en el barrio Acapulco de esta ciudad Quien nos cuenta lo sucedido en el atraco Ya que estuvo a punto de perder la vida Es una bomba donde se vende gasolina y suicidiado La cual mi tío es el encargado Y yo le hago el cuadre a él Yo venía de allá, yo cierro a las 6 de la tarde, hago el cuadre Entonces yo venía normal Y ese jovencito me paró Me dijo que le diera la pasola Yo le dije que no, que yo no le iba a dar a la pasola Y me dijo que sí, que se la diera Entonces él sacó la pistola de atrás Y me la puso aquí Según Yuderca la despojaron de más de 158 mil pesos Una motocicleta y otras pertenencias Después de salir de una estación de combustible Tras realizar un cuadre de caja Yo traía ahí mi cédula Mi carnet de seguro Mi tarjeta de crédito No de crédito no De cobrar, porque yo soy maestra Y traía alrededor de 158 mil y pico de dinero Y la pasola Según el señor Nelson Lara Vio la acción al momento que despojaban de sus pertenencias a la señora Yuderca Y por las amenazas del supuesto atracador Este no pudo hacer nada Y de repente yo subo a la vista Y veo a Yuderca que viene la pasola Y cuando llegan de ellos Uno con un poloche negro Que fue lo que pudo distinguir Se le tiró el pistola en mano Le pidió la pasola Forcejaba un poco Ya como que se le entregaba Cuando yo vi eso Yo inmediatamente cogí el pan de él Pero él me voció que si me acercaba la mataba Hacen un llamado al coronel de la dotación policial en Asua Para que aumente el patrullaje en las calles de esta provincia Ya que la delincuencia sigue tomando fuerzas Sí, la policía tiene que ponerse más en esto Porque hoy es a mí Pero mañana puede ser a otro o a uno de ustedes Al coronel, aquí están robando, aquí están acabando Aquí lamentablemente La delincuencia se la ha puesto por arriba a la policía Porque la policía tiene que aplicar a 37 Muchos ciudadanos de esta provincia Han sido víctimas de los delincuentes Por lo que la maestra exige a la policía El apresamiento de los responsables del atraco Es todo lo que tengo de mi parte Desde Asua, regreso contigo a los estudios Siguiendo con las informaciones Agricultor denuncia Que hombre de poder Desea sacarlo de su terreno Veamos Mi nombre es Rafael Hernández Rafael, explíquenos el caso Mira, esta es lo que te vengamos a mostrar De una persona que le llaman Feli Mejía Donde él se está metiendo en todo lo que es del Estado En una parte, en la otra, en la otra Esta es una parcela Que tiene Bernardo Es el presidente de la Junta de Vecinos Y lo cual ya Feli Mejía se le está metiendo también Que esto no es un asunto mío Pero sí del vecino Esto es para mostrarle que esa persona está en todos los lados Impidiendo que una persona que quiera trabajar Lo haga Porque dice que todo esto es de él Y de su familia Su nombre por favor Eladio Eladio, explíquenos Pues bien No es fácil cuando Tú te fagias Trabajar así Entre una jungla como esa Mejorando esos terrenos del Estado Y que venga yo atajándote Diciendo que esto es mío Y yo no tengo nada hecho Solamente un bloque así Un monte así Es un abuso que hace gente así ¿Cuál es la persona que te dice que está haciendo eso? La autoridad El Mejía que dice que puede ir Pero él lo dice después que ya está en esa condición que está Ok ¿Y qué usted le pide al Estado? Bueno que tomen caita en ese asunto Porque le dan solamente el apoyo a él Hay que estar trabajando eso Y no le dan apoyo Si no hay solo Y él tiene terreno en el 3 Tiene en el 2 Y tiene donde quiera Y no puede ser todo ahí Porque está bien de que pertenece al Estado también Y si él pertenece al Estado Merece también un pedazo de tierra Pero no tanto predio que tiene Donde este hombre lo que tiene es este pedacito Y le ha caído encima Que suedei, que suedei Y la misma autoridad de aquí Le dan el apoyo ahí nada más ¿Cuánto tiempo tiene usted trabajando en esta área? En esta área tengo trabajando dos años Exactamente Tiene dos años Después de esos dos años Nunca había aparecido El señor que usted me está hablando No, no se había aparecido Hasta ahora que yo tengo La propiedad que te voy a mostrar Que ya es una propiedad Ya tumbada Sembrada de hierba De pipiota Chinola Y otro fruto que te voy a mostrar Que nada más no es en los muros Yo quiero hacer una demostración De que ese terreno Y ese trabajo que hizo El señor presidente Con pretano los patos Los anfibios Para secar, drenar la tierra Son útiles Pero hay que ayudarlo Hay que colaborar Para que el desarrollo Se haga posible La demostración Para que sepan Que la pipiota No se ha perdido El tiempo de sembrar Las que todavía se dan Esto es Que apenas se ven Algunas hojitas quemadas Y son Que yo les tiré líquido Para la limpieza Pero miren el color De estas matas Esto está sembrado De pipiota Hasta el predio Para hacer semillas Porque hay pocas Y para la demostración De que se dan En breve Después de los comerciales Venimos con más informaciones Recarga, claro y hora También Si deseas jugar Tus numeritos En la doctoría nacional Leisa La Real Te lo vendemos Estamos ubicados En el barrio Play Frente a la clínica Del seguro Senasa Ven Visítanos No te arrepentirás Contamos con las finas Atenciones De su administrador Profesor Orlando Rubio Super Colmado Los tres hermanos Para hacer un golpe de vista Debe llegar a la fuente Para conocer La verdad Siendo así Me dirigí hacia Aquí es Donde pude comprobar Porque es el mejor ambiente De Sánchez Por seguridad Aire acondicionado Internet Gratis Y con los mejores especiales En bebidas Cerveza Cerveza Quisqueya A 75 Y al comprar Tres Solo paga 200 pesos Al comprar Un servicio De Barcelona Ucrania Ñejo Por tan solo 650 pesos Te regalamos Otro Al comprar Tres cervezas Con light Te regalamos Otra Solo En aquí El mejor lugar Frente al Palco Central En Sánchez Corurbano Punto com Seguimos con las informaciones Padre Rogelio Llama A revelarse Ante decisión De Danilo Medina Sobre ley Loma Miranda El padre Rogelio Cruz Aseguró Que hoy Se comprobó Que este país No tiene gobernante Indicando Que Medina Responde A los intereses De Falcondo Y no del pueblo El que gobierna Este país Son los organismos Internacionales Son los empresarios Por lo tanto Todo lo que está diciendo Los famosos saltos Que está dando Los fines de semana Todo eso es mentira Todo eso es guichipluma Eso es como Como un ego personal Señaló Que el presidente Medina Demostró con su accionar Que no es veraz Y leal Mentiroso Grande No había dicho Que iba a hacer Lo que dijo el PNUD Entonces por lo tanto El PNUD habló Anteriormente No habla De Danilo Ahora Para salir del paso Dijo que iba A seguir las instrucciones De los senadores Los senadores Le mandaron Una orden Le dijeron Puedo tener que ir Las cosas Y tampoco Advirtió Que estarán Permanentemente En las calles Y que no desmayarán Hasta que el clamor De la nación Sea escuchado Frente en Santo Domingo A la clínica Doctor Cruz Jiminean Vamos a hacer Un llamado A la desobediencia Cívica Mañana Y de ahí Entonces comunicaremos Los pasos siguientes Asimismo Los manifestantes Del campamento Loma Miranda En las inmediaciones Del río Acapulco Aseguraron Que esto no les detendrá Continuarán luchando De manera radicalizada Lamentamos Que la popularidad Del presidente Baje bajo esta situación Pero él lo quiso así Se ha dejado Llevar De Falcón Y de Todo eso Empolio Extranjero Con esta decisión Danilo ha demostrado Que lo que es Un lacayo De los intereses Extranjeros Un lacayo Del poder Económico Internacional Las manifestaciones Populares No se hicieron esperar En Bonao Alrededor de 10 jóvenes Incendiaron neumáticos Frente a la Universidad Autónoma De Santo Domingo Donde en pocos minutos Agentes linces Se presentaron Tratando de calmar Los ánimos Resultando herido De perdigón Uno de los protestantes Los linces Entraron casi aquí Al centro universitario Tirar tiros Cartuchos Incluso Hirieron De pedigón A uno De los manifestantes También La organización Popular Felabel En San Francisco De Macorís Instó a los estudiantes A mantenerse alerta Dispuestos a levantarse Para salvar El patrimonio natural Loma Miranda Desde La Vega Para Telenoticias Ruth Camil Santos Bueno ya te escucharon Al Padre Rogelio Llamando A rebeldía Bueno Tiene sus razones Para hacerlo Danilo Medina No debió hacer eso ¿Qué es lo que está pasando? Cuando usted hace algo bueno Vienen Todo el mundo Lo aplaude Pero cuando hay algo malo Que usted hace Oye eso se olvida Lo bueno se olvida Y lo que aparece Lo malo Danilo Medina Esperamos que La decisión que haya hecho De esa ley De Loma Miranda Yo creo que Entre Entre mí mismo Eso se va a explotar Como sea Como quiera que sea Pero va a haber Mucha muerte Va a haber Mucha muerte Porque esa gente Que están allá Que están allá Hay mucho Que ahora Después de saber eso Se metieron Y están viviendo ahí En esa Loma Para que no se meta Nadie Pero van a matar Mucha gente Van a matar Mucha gente Esperemos que no pase Una desgracia Esperemos que no pase Una desgracia Aquí hay una Presentándole otra noticia De lo mismo Parecido Una reacción Ante Decisión de Danilo Medina Por haber retirado eso Veamos la reacción Donde habla Un senador De su propio partido Veamos El senador Por la vega Euclides Sánchez Sostuvo que la decisión De Medina Fue una decisión Contraria Antipatriótica Y que lo llena De vergüenza Que un partido Formado por Juan Bosch Actúe de esa manera Es una posición Antipatriótica Que me llena de vergüenza A mí Como dirigente Del PLD Que un presidente De un partido Fundado por Juan Bosch Actúe De una manera Como ha actuado Danilo Medina Contrario Al internacional Y favoreciendo A un reducido Grupo de poder Que lo que han hecho Es Lo que han hecho Es desconsiderar Al pueblo dominicano Mientras que el diputado Aridio Vázquez Dijo que el presidente Medina Se ha burlado Del pueblo dominicano De los padres De la patria Del profesor Juan Bosch Y añadió Que la lucha No puede detenerse E invitó Al pueblo dominicano A unirse A favor De Miranda El pueblo está El pueblo está solo En cuanto a Estado Se refiere Pero esta lucha Por Loma Miranda Parque Nacional No se detiene Ahora que se va a incrementar La lucha Pueden estar seguros Que lo que pasó En el día de hoy No se va a quedar El pueblo De brazos cruzados Yo estoy alarmado Mi deseo En este momento Es Irme a mi pueblo La Vega Irme a la montaña En tanto El dirigente De izquierda Narciso Isaaconde Afirmó que el presidente Danilo Medina Ha acabado Su propia tumba Y con la acción De hoy Se ha suicidado Por lo que La república Dominicana Hoy Queda sin presidente Tenía la lucha En si era capaz De suicidarse Políticamente Pero hoy Se ha suicidado De ahora en adelante Es el desplome De Danilo Medina Del gobierno Del TNB Porque esta sociedad No va a tolerar Bajo ninguna circunstancia Esa conjura Él ha decidido Abrazarse A la Cámara Americana De Comercio A las transnacionales Mineras Al CONED Que quieren Joroverse Saquear Y destruir Este país Es un plan Para apropiarse A costo De la destrucción De nuestras riquezas Y él ha respondido A esos resignios Mientras que La ambientalista Luis Carvajal Y el presidente Del colegio Dominicano Pedro Sin Al secundar Estas declaraciones Llamaron al pueblo Dominicano No dejar de luchar Por el patrimonio De la República Dominicana Seguiremos Convirtiendo Esta lucha En una convocatoria A la resistencia Seguiremos Haciendo Fue Loma Miranda Fue a la bandera Que pude la dignidad Del pueblo Dominicano Porque ahora Es que vamos A estar En rebeldía Permanente Porque esto Ha sido un acto De debilidad Del gobierno Y del presidente De la República Mientras estudiantes De la Universidad Autónoma De Santo Domingo UAS Llamaron a sus compañeros A no desmayar A seguir adelante Ya que según ellos Loma Miranda Es parque nacional Por la salud Y el bienestar De la patria Queremos decir Que este programa Viene gracias A aquí El mejor lugar Frente al parque central También gracias A la farmacia Mercedes Y farmacia Duarte Y gracias A Supercolmado Los tres hermanos Están ubicados En el barrio Play Frente A la clínica Senasa Decimos Que Danilo Medina Es nuestro presidente Nuestro presidente Ha tomado Una decisión Que debemos saber Que decisión Tomó Él Claro está Al devolver Para hacer un estudio A la ley Que se aprobó Con Loma Miranda Donde La Cámara De Senado Iba a hacer La revisión Hoy Hoy Iba a hacer La revisión Sobre eso Entonces ¿Qué notamos? ¿Qué notamos? Danilo Usted lo estaba haciendo bien Según Los trabajos Que están haciendo La educación Muy bien Muy bien Entonces Ayudas A los agricultores Y a las asociaciones De pequeños Y medianos comerciantes Donde se está dando Prétamo Muy bien Danilo Muy bien Pero y esto No lo vamos a ir mirando Hay mucha gente Como les repito Hay mucha gente Que van a perder Que van a perder su vida Porque Se van a fajar ahí Y hay que matarlo Para sacarlo de ahí A ellos Hay que matarlo Mejor que se apruebe Que sea parque nacional Pero cuando ¿Por qué no explotan? ¿Por qué no explotan La loma de aquí De la terrena? Porque no tiene nada ¿Eh? ¿Por qué no le explotan Los haitices? Porque no tiene nada Loma Miranda Sí Porque ahí está la riqueza Y hay Intereses Particulares Hay personas Que se van a embolsillar Muchos chelitos En los bolsillos Pero Si se explota Sí Pero si no se explota No Por eso que había Partes Que Se oponían A que Loma Miranda No sea declarada Parque nacional Pero yo estoy Comunado Estoy con esa gente Usted también Que me está escuchando Esperemos Esperemos en Dios Lo que suceda Es Dios que sabe No somos nosotros Dios que pone Y quita Por mi parte Amigo Ha sido todo Por hoy Pero mañana Le venemos Con mejores Informaciones Nacional Internacional Y local Hasta mañana Jueves Gracias Gracias Adiós 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 ¡Suscríbete!